Hola a todos y bienvenidos al partido de ida de la semifinal Nos esperan 180 minutos vibrantes Estos dos equipos se juegan nada más y nada menos que el pase a la final de este campeonato sudamericano Después de todo lo que se habló en la semana de tantos resultados pronosticados y especulaciones llegó la hora de la verdad Hoy hay que demostrar si tienen lo necesario para ser los próximos campeones de América El Atlético Mineiro juega en este campo secundario que es el Estadio Mineirao principalmente utilizado por su clásico rival El Cruzeiro El Atlético Mineiro juega en este campo secundario El Atlético Mineiro juega en este campo secundario El Atlético Mineiro juega en este campo secundario ¡Estamos listos! ¡Vamos Diego! ¡Vamos! ¡Ya comienza el partido! ¡Gracias! ¡¡Es dåpro! ¡Gran paso! ¡Te pega desde ahí! ¡Excelente paso! ¡Y el disparo fue bueno! Siempre está el temor de vencer a la defensa de esa forma Esperemos que esto los haya despertado Abre el juego y lateraliza el ataque Se viene el centro ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca estuvo! La saca fuerte hacia arriba Buen corte, recupera la pelota en su propio campo Traba, lucha y gana el balón Eso pareció infracción El árbitro la cobra Tapa el arquero con un balotazo, Salvador ¡Fenomenal el arquero! El delantero le pegó muy, pero muy bien Aquí el mérito es todo del arquero Saca la pelota y aleja el peligro La aguantará Cuidado, esta puede ser muy buena Hulk La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! Los dos equipos parecen dispuestos a ir en busca del triunfo Me parece que va a ser un lindo encuentro Fijate como el equipo está presionando bien arriba Con los laterales adelantados, casi como volantes Es una buena manera de contener la subida Lo tocaron, es infracción ¡Hay tiro libre! El árbitro se le acerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada ¡Vamos ¡Vamos! 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 Se va la pelota Y esto será saque de arco Todo sigue en un amargo Cero a cero Pone bien el cuerpo Limpio sin falta y se lleva la pelota Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente Y no le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida la recuperan Recibe el paso Ahí va el disparo La defensa respira aliviada Por poquito se salvaron No se puede entender como falló en algo tan básico como pase un compañero Hulc Hulc Está habilitado Juega la pelota y la pica Va rechazando con ese pelotazo Decide abrirla por la derecha Que buena pelota Que bien está jugando Atención Pelota al área Aleja el peligro por ahora Se la saca de encima Meta el cuerpo Meta el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Traba lucha y gana El balón Se la saca de encima Tremendo avance Intenta un pase al vacío Que bien cortó ese pase salvando a su equipo Hulc Es falta Hay tiro libre Será directo al arco A ver qué pasa Así va Le pegó Gol Gol Golazo 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 Gol Golazo Excelza definición Una definición Para que usted grite conmigo Pero que viva el fútbol Verdaderamente increíble Consigue el abrir el partido Con un gol extraordinario Tiene clase Tiene precisión Un golpe de ese pie Un gran remate Y un tremendo gol Cuando el arquero vio venir la pelota Ya la tenía encima Y no pudo reaccionar a tiempo Es todo mérito del pateador Atlético Mineiro Pega primero Y se pone 1 a 0 Acaban de pasar al frente en el marcador No tienen que dejar que los rivales reaccionen Upa Aguanten Corazones aguanten Tremendo Quita en el área Abre el juego Y lateraliza el ataque La saca fuerte hacia arriba Hulk Pisa el acelerador Y se lanza el ataque Que bien lo vio Atención Hulk La distribuye por el costado derecho Tira al centro Intenta alejar el peligro Le va a pegar El rock marca Que se ha terminado esta primera parte Nos vamos Nos vamos al descanso Vivimos Sentimos Disfrutamos Unos 45 minutos A puro fútbol Más que interesantes Esto está 1 a 0 Y con un final abierto Amigos del fútbol Estuvieron firmes en defensa Certeros en ataque Por eso se van al descanso en ventaja Con todo lo que eso implica La diferencia solamente es de un gol Esperemos que el segundo tiempo Traiga más emociones Estamos viviendo Los instantes iniciales del complemento El 1 a 0 es una ventaja engañosa Para mí Tiene que salir a jugar este segundo tiempo Como si estuvieran 0 a 0 Lo dejaron venirse con todo No lo piensan parar Le da de ahí Se fue muy arriba del arco Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Lucha por no perderla Abre la defensa Con un pase entre líneas Fertoli Pasó muy bien Abre muy bien la defensa Con este pase Le pegó al arco Se la saca de encima Es un pase que rompe la defensa Esta no pudo ser Pero es el camino a seguir No le queda otra que salir a buscarlo ¿No te parece Diego? Exacto La saca fuerte hacia arriba La saca fuerte hacia arriba Estaba bien ubicado No la pudo meter Metió bien el cabezazo Pero era difícil desde ahí Quizás tenía otras opciones Aunque en esos momentos Hay que tener la cabeza bien frida Este es un ejemplo claro De tenerla por tenerla No sirve para nada Mucho toqueteo en la mitad de la cancha Y al final la terminaron perdiendo Hulk Hulk Abre el juego por la izquierda Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Va con todo a trabar Abajo sin falta Impecable Esta es Clara Puede pegarle La tira larga cerca del área Qué buena pelota le puso Atención que ya le pegó Lo tuvieron cerca de empatar Esta fue una cajada descomunal Sabía muy bien lo que tenía que hacer Y claro Lo hizo a la perfección Un cabezazo tibio Tibio, tibio, tibio Casi frío Fertoli decide jugar en corto Magnífico lo que hizo Saca el balón Y aleja el peligro Avance y no lo pueden parar Ahí va Abre el juego Se va a la derecha Allí va Le da de ahí La pelota se va muy desviada No era una pelota fácil de controlar Pero lo hizo muy bien Lástima que después la mandó a cualquier parte Queda poco para el final Y sigue ganando por 1 a 0 Falta tiro libre Nada que discutir Amarilla dice el árbitro Y no hay nada que protestar Último 5 minutos de partido Me parece que no hay tiempo para el partido Me parece que no hay tiempo para más Lo termina en cualquier momento Impresionante disparo ¿A dónde le pegó este muchacho? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? la saca fuerte hacia arriba 5-4-2-1, señoras y señores, el árbitro marca el final del partido el reloj marca que se ha terminado esta historia ya hicieron lo que habían planeado ganaron de local ante su gente y ahora esperar la vuelta como visitante